Hola gente, bienvenidos a Nailas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno señores, pues antes que nada quiero dejar claro una cosa porque he recibido unos cuantos mensajes aquí en el canal Diciendo que por qué no había subido la reacción al Sevilla 0 Barcelona 3 Y como aquí muchos sabéis y otros muchos no sabéis, yo no me dedico a esto Entonces como me dedico a esto pues tengo otras cosas que hacer Y si puedo hacer las reacciones yo encanta porque me encanta hacerlas, me lo paso bien Pero si no puedo, pues no puedo hacerlos, tengo como digo otras cosas que hacer Y no siempre estoy aquí para ver los partidos y como no lo veo pues no puedo hacer las reacciones Así que espero que lo entendáis, oye y en cuanto puedo yo siempre de verdad intento hacerlas Pero no siempre es posible chicos, y esto es lo primero que quería dejar claro para que no os enfadéis a algunos Antes de comentaros que pasa con la reacción del Barça, que si no lo hace es porque está el Barça, porque ha ganado, porque no sé qué No, no, por eso no tiene nada que ver chicos, así que pues nada, para que lo sepáis, nada más Y ahora sí vamos al partido de hoy del fútbol con Barcelona señores contra el Victoria Pilsen o Pilsen o como se diga Señores, la Champions, el debut del Barça en casa, que tiene un grupo como todos sabemos muy complicado con el Inter, con el Bayern Y hoy tiene que ser un partido que tiene que ganar y sacar los 3 puntos para empezar bien Y porque como digo, como tiene un grupo tan complicado, pues este partido, tanto este como el de vuelta Contra este equipo los tiene que ganar, tiene que ganar los 6 puntos sí o sí Y veremos qué pasa, viene en buenísima racha, porque viene en buenísima racha, marcando muchísimos goles Jugando bien el Barça, hay que decirlo Y, pero bueno, yo como siempre digo, espero que haya 8.343 goles y sean para el equipo contra ellos Al Barça es que no le dejo ni uno, ni de penalti injusto, ni en último minuto, ni nada, que no marquen un gol Así que 8.380 millones de goles para el equipo contra ellos Y si queréis verlo conmigo, quedáis aquí en Leilas, echamos unas risas Aprendeos un poquito el fútbol, porque siempre viene bien ¡Vamos! Tiene más peligro el puñetero Axel Foley, tío Qué peligro, tío A madre que lo parió Cuidado Gol Gol, de quién Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, que no, tío ¿Para qué sales otra vez a la otra que le digo? ¿Para qué sales, tío? Si no juegas loca, no juegas loca ¿Jugas 2 minutos para el partido? ¿2 minutos? No me lo puedo creer, tío, que va el defendido O sea, primero llega uno Y llega el otro luego Y seguro que sale por rebote y llega el otro también, tío Coño ¿Para cuánto minutos no juegas? Si no juegas nada, tío ¿Para qué sale? ¿Para qué sale? No me lo puedo creer, tío No llevamos nada de partido, tío Aguantando un poco más que se apagan nerviosos por lo menos Esto es impresionante, tío Tío, que mal defendido se entraba solo, tío O sea, salen y entra otro ¿Para qué sale? ¿Para qué entra otro? Que puñetea mierda, tío Remata bien, como siempre digo Con la frente, picao, picao para abajo Imposible para el portero, imposible picao Bota el portero, no sé para dónde va la bola Remata bien, remata bien Tío, muy mal defendido, macho Joder, pues sí que Esto empieza bien, señores Me está a mierda, tío ¡Termino, tío! Pues nada, señores Esto es lo que hay Vamos a llevarse a uno Empezamos Proto, victoria Pilsen Cero Tío ¿Te rompen la línea? Que no tire Joder, que no tire, tío ¿Cómo lo hay que tire? ¿Qué tiene que tirar, tío? Pero rompen la línea, ¿para qué sale la línea? Si no sabe, tío, meter bien, tío O sea, ¿para qué sale el otro equipo? Salen siete, tío, señor, meter bien, se va a presionar mi pie, tío Coño Es que es impresionante Que solo pasa el otro todo el día, tío Y se mete para ahí Y se mete más adelante Van dos que para que la meta Porque para qué tiras Y no puede tirar Río, que no puede tirar Y tiene la pega para el polo, tío Es que es impresionante, tío Es impresionante Tío, qué mal Voy a presionar de mierda Qué mal, tío, qué mal Coño Joder ¿Qué mal colocado estaba todo el equipo? Coño O sea Es impresionante Ha podido correr Cuarenta metros Sin nadie, tío Mal colocado Todo el equipo Es que es acojonante, tío Es acojonante, tío Y luego Que no tire, tío Arrímale Encimale, tío Coño, que es Lewandowski Que no soy yo Que es Lewandowski, tío Encimale Es que te la pone en la cepa Te la pone en la cepa Imposible Coño ¿Perdón? Una definición espectacular Muy buena definición, tío Como siempre Pegada al post Imposible, tío Pero Encimale Joder Con el Lewandowski, macho Es que se inflama Mentre el gol ese, tío Tiene gol aquí Aquí Increíble, tío Qué puñetera mierda Tronco Pues es que Está la cosa buena Joder, macho Es que Me sulfuro, tío Me va a dar un chungo Un día Me va a dar un chungo, tío De verdad A la reacción de esa albasa ¿Para qué, tío? ¿Para que me muera? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Que me muera, tío? ¿Aquí? ¿Para qué? Barça 2 Pilsen 0 Chicos ¿Queréis? O sea Vaya tiro de mierda Ponla bien, por lo menos ¡Vamos! ¡Col! ¡Qué golazo, tío! Vaya tiro de mierda ¡Pues está parando! ¡Toma la apuesto! ¡Menudo guante! ¡Menudo guante, tío! Con izquierda Tocadita, tocadita Tocadita Eso aquí no hace falta más, tío No hace falta más Tocadita ¡Qué bien! ¡Qué bien puesta! ¡Qué bien remata, oye! ¡Qué bien remata, oye! ¡Podemos, podemos! ¡Vamos! ¡Noño! ¡Picológico este gol! ¡Antes del descanso! ¡Vamos! ¡Qué bien la apuesto! ¡Qué bien la apuesto! ¡Madre mía! ¡Espectacular, espectacular! ¡Qué calor, tío! Me están entrando hoy, macho Es que hace un calor aquí hoy No me he traído el puñetero ventilador Y estoy aquí abrazado ¡Abrazado! ¡Macho! ¡Qué bien la apuesto! ¡Qué bien la apuesto! ¡Qué rosquita! ¡Qué rosquita, tío! ¡Qué bien remata ahí! ¡Posible para el rubio telestegui! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Que se pongan nerviosos, tío! ¡Por lo menos, pollo! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Qué bien! ¡Pues nada! ¡Barça 2, Spilsen 1! ¡Ahí va! ¡Vaya entrada, tío! ¡Vaya entrada, no! ¡Está solo! ¡Gol! ¡Otra vez le mandé a escutillo! ¡Pero voy a tomar eso! ¡Demendé! ¡Qué pasa! ¡Que ahora ya no estoy sentiendo los balones, tío! ¡Es que ahora está perdiendo los balones! ¡Es que todo lo ha hecho, tío! ¡Joder! ¡Menuda! ¡Menuda comba! ¡La he metido! ¡Vaya! ¡La madre que me parió, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Joder! ¡Es que! ¡Ah! ¡Joder! ¡Es que! ¡Me cago en todo, tío! Esto es una puñetera mierda, tío De verdad, eh O sea, esto Esto es una mierda, tíos Esto es una mierda, tíos O sea Es que hasta El Axel Foley ahí Tirándose al suelo Como si fuese yo que sí Como si fuese Puyol O sea ¡Qué fuerza de entrada! ¡Vaya rosca que se ha sacado luego, eh! ¡Qué centro más bonito, tío! ¡Qué bonito! Y el otro, pues, de Killer En el segundo poste Como digo muchas veces Los delanteros buenos Muchas veces Se van a la espalda de los defensas Porque no le pueden controlar Y se va a la espalda Y está ¿Dónde está este? ¿Dónde va a estar? Detrás de ti Pa' empujarla Pa' empujarla Y ya lleva dos ¡Y ya lleva dos! ¡Ya lleva dos! ¡Tío! Si me estás haciendo seguro ¡Aguántalo como seas! ¡Hasta el descanso, tío! Ahora te meten el tercero ya, tío Te has metido el tercero ya Y ahora aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y tengo cara de tonto ahí Nos han metido tres Me han metido tres Porque no sabía ni defender, tío Es lo que hay ¡Qué pereza de partido! ¡Qué pereza de partido, tío! Pues nada Barça tres Pilsen uno Otro Otro de Lewandowski Tío Vuelvo a decir lo mismo, tío Pero ¿Para qué defendéis? El que no tiene que tirar La deja tirar De todos los ¿Sabes, tío? Es igual que el primero Es igual que el primero Que mete, tío ¡Como es que Hay tremendo alrededor de él, tío! ¡Es que hay tremendo alrededor de él! ¡Coño! Lo de cuarto ya, tío Me voy a pirar Me voy a pirar Voy a dejar de ver este partido Que acaba de meter un puñetero Que hace que el tío Este tío No necesita nada, tío Para meterte goles ¡Coño! Es que he metido a la mierda, tío ¡Me he metido a la mierda, tío! Y encima yo se lo lesionó A nosotros Encima Es que se acojonante Se lo lesionó A ante mayo Tío Aquí Cuando se metió a los goles, tío ¡Coño! 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 Es que me cago en todo, tío De verdad Que cabrón Lo estoy agarrando hoy, tío ¿Pero para qué? Tengo que haber los partos de balsa ¿Para qué queréis las reacciones de balsa, tío? ¿Para qué me dé algo? ¿Para qué me dé algo? Sí que estoy sudando Estoy sudando, tío Que esto es un sufrimiento, tío Que no quiero ver esto ya más, tío No quiero ver esto ya Joder, Lewandowski La madre que lo parió ¿Cómo la pega? Qué bien se la bajan ahí de espaldas ¿Y cómo la pega? Con qué tranquilidad Es que además Vosotros pensáis De verdad, ¿eh? Desde donde ha tirado Lewandowski No está nada cerca de la portería De verdad os lo digo No está cerca Y la pega como si estuviese al lado de la portería Ahí Con rosquita como si nada, tío Nada Otro más Otro más Otro más ¿Para qué? Oye, pues Ya que he llegado a dos Hoy voy a meter otro Tercero bien Espérate que no meta dos más Y meta cinco Y se vaya a casa Con tres valores Tío Pues nada Barça A cuatro Pips en uno No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Acaba de meter el Dembélé ¿Este no? Es que está Ferran Torres, tío Qué fruto bajón de partido O sea De verdad Es que estoy ya con el puñetero móvil Porque es que ya me da igual Que quite ya Que me da igual Lo que quede ya, tío O sea El Dembélé, tío O sea El puñetero Dembélé de las raíces ¿Qué balón le ha colocado ahí, no? Y vaya Es un golazo, eh Es un golazo, tío Pero De verdad No te pueden coger La espalda tan fácil, tío De verdad O sea, nada Salios del campo Salios del campo Da igual, tronco ¿Para qué tienes defensa? Para nada Tío ¿Cómo la empala luego? No era fácil, eh Por la izquierda La empala espectacular Es un golazo, tío Cuñetero Dembélé Pero es que además Es lo de siempre Esto Es más error Que le dejen centrar tan solo Porque tan solo Puede pensar Hacer lo que le dé la gana Dembélé Y es bueno, coño No dejes pensar Al que centra ¿Sabes? Para que pueda hacerlo Tranquilamente Coño Es el mayor error No dejes pensar Al tío ahí en el medio del campo Coño Bueno, bueno Si es que ya me da igual ¿Cuánto van a caer? 7 Pues 7 Aquí estaremos Aquí estaremos Viendo los 7 goles del Barça Los 5 goles del Puñetero Lewandowski Pues nada Es lo que hay Buena Barça 5 Piensegur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!